Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, nos aprestamos para comenzar una nueva edición, un nuevo programa de Creed en sus Profetas. Cada día ofrecemos la oportunidad y realmente nosotros mismos tenemos la oportunidad dada por Dios de poder meditar en su palabra. Unos minutos preciosos para compartir las verdades de Dios y también el complemento del Espíritu de profecía que nos ayuda a profundizar y a clarificar algunos textos y poder aplicarlos a nuestra vida, los textos de la palabra de Dios. Para esta linda tarea, como siempre, estamos junto al Pastor Bruno Razo. Hola Pastor Eber, gracias. Gracias. Siempre es gratificante poder encontrarnos alrededor de la palabra del Señor y damos gracias a Dios por esto. Agradecemos también a nuestros amigos y hermanos que permanentemente nos convocamos para crecer juntos en el camino de Dios. Hoy reflexionamos, profundizamos sobre algunas lecciones seleccionadas del capítulo 111 de Salmos. El Salmo 111 es un Salmo relativamente breve y es un Salmo aleluya, quiere decir que es un Salmo que alaba a Dios y tiene un motivo, alaba a Dios por el cuidado que Él tiene con su pueblo. Es interesante que el Salmo dice, alabaré a Dios con todo mi corazón, en la compañía y la congregación de los rectos y me llamó la atención esta palabra, ¿quién es una persona recta, una persona justa? ¿Será que un ser humano puede ser justo? Hay algunos elementos de la vida de Jesús que nosotros, además de imitar, podríamos decir, Señor, danos algo de esa pureza que Tú tienes. ¿Cómo explica esto Elena White? En el libro Reflejemos a Jesús, en la página 55, ella dice, Un rayo de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, muestra cada mancha de contaminación con dolorosa claridad y desnuda la deformidad y los defectos del carácter humano. ¿Cómo puede alguno que es traído ante la santa norma de la ley de Dios, que pone en evidencia los motivos malos, los deseos no santificados, la infidelidad del corazón, la impureza de labios y que desnuda la vida, jactarse de santidad? Sus actos de deslealtad al anular la ley de Dios son expuestos a su vista y su espíritu es sacudido y afligido bajo las probatorias influencias del Espíritu de Dios. Se detesta a sí mismo al ver la grandeza, la majestad, la pureza, sin mancha del carácter de Jesucristo. Sí, a ver, si nosotros nos aproximamos a Dios con sinceridad, nosotros sabemos, no necesitamos que nos digan, ¿no? Ya percibimos, reconocemos. Cuanto más cerca estamos del Señor, más percibimos nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras aristas, nuestras motivaciones. Incluso nosotros podemos analizar nuestras motivaciones que otro no puede analizar. Otro ve la acción, pero no la motivación. Pero Dios sí ve la motivación. Y ese es el problema y la bendición, ¿no? Porque Dios ve la motivación. Entonces, yo puedo engañarte a ti, pero no puedo engañar a Dios. Tal vez ni pueda engañarte a ti, pero tal vez pueda engañarte en algo, pero no puedo engañar a Dios en nada. Entonces, dice que un rayo de la gloria de Dios, un destello de la pureza que penetra, nos muestra cada mancha de contaminación y deja al desnudo nuestros defectos y la deformidad de nuestro carácter. Entonces, cuanto más nos aproximamos a Dios, más percibimos nuestro pecado y más nos refugiamos en Jesús para vencer. Qué lindo secreto. Esto quiere decir que al pedirle a Dios, a Jesús, que pueda mostrarnos la perfección de su carácter, nosotros vemos nuestra deformidad y anhelamos la rectitud. O sea, quiero ser igual que Jesús, quiero actuar rectamente en mis negocios, en mis tratos. Entonces, dice, bueno, ahí voy a cantar, dice, con la congregación de los rectos. Qué lindo, ¿no? En la compañía, en la congregación de los rectos voy a estar. Y poco a poco podemos ir acercándonos a ese nivel de perfección. Así es. Este mismo Salmo continúa hablando, ¿no? En el versículo 4, Has hecho memorables tus maravillas, clemente y misericordioso eres tú, oh Señor. Cuando dice, has hecho memorables tus maravillas, ¿hay algo que nos haga recordar que Él es el creador maravilloso, es el creador de estas cosas hermosas que nosotros vemos en la naturaleza? Patriarcas y profetas, página 28 y 29, nos dice lo que la Biblia nos dice señalada y permanentemente. Al bendecir el séptimo día en el Edén, cosa que aparece en el registro de Génesis, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. Porque a veces algunos dicen, no, el sábado es para los judíos, pero el sábado ya existía antes de que existiera el pueblo judío. Claro. Y el sábado no tiene que ver con un pueblo, sino que tiene que ver con todos los pueblos, porque tiene que ver con el Dios que creó todo el universo y que como monumento recordativo, distintivo de la creación, nos pidió que le dediquemos ese día de una manera especial a la adoración, al servicio, al culto. Por eso el sábado es un monumento conmemorativo de la creación, el cumpleaños de la tierra, el cumpleaños que Dios estableció para que lo adoremos a él de manera especial. Al decir el salmista ha hecho memorables sus maravillas, memorables significa que recordamos algo, que nosotros nos detenemos en el tiempo para mirar, para observar, para poder exaltar a Dios porque Él es el Creador en primer lugar. Obviamente que además de eso, Él es nuestro Redentor, Jesucristo ha dado la vida por nosotros, Dios ha hecho todo lo que podía hacer en nuestro favor. Por eso no es casual que el mandamiento comience diciendo acuérdate del séptimo día para santificarlo, seis días harás todos tus trabajos, más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios porque Él, o sea, ahí reseña su poder Creador, ¿no? Acuérdate. Y la declaración aquí habla de estos hechos memorables, ¿no? Qué lindo, o sea, que cuando nosotros nos detenemos en el sábado a observar la creación de Dios, eso es parte también de nuestra adoración a Dios en el día sábado, ¿no? O sea, tener un momento para agradecer a Dios por toda la maravilla de la naturaleza, la creación que ha hecho, forma parte también de nuestra manera de adorar a Dios en sábado. Totalmente, totalmente, porque el sábado es señal de creación y tú mencionaste recién que también es de redención, porque Jesús descansó en la tumba el sábado, ¿no? Y también es de restauración, porque la Biblia dice en Isaías que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Así que en la Biblia el sábado es señal de creación, es señal de redención y es señal también de restauración, de nueva creación. Qué bueno. Así que amigos, ya sabemos, tenemos una bendición maravillosa. Si podemos cantar con el salmista por el cuidado de Dios a su pueblo, también tenemos que reconocer que Él ha hecho memorables sus obras y al decir memorables que recordamos que Él es el Creador. Y al decir que Él es el Creador, recordamos que Él apartó un día como señal de su poder creador. Esto es creer en sus profetas. Estamos listos para ofrecerles algunos consejos y enseguida volvemos. Creador Acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo, está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal o visite una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y en palabras del Pastor Bruno, les ofrecemos un consejo más. Solo para recordar la breve y significativa declaración de Jesús cuando dijera, si me aman, guarden mis mandamientos. Frente a alguien que tanto nos amó, seamos recíprocos, amando y guardando sus mandamientos. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te pedimos que nos bendigas, no solo para entender, para comprender el mandamiento, sino para aplicarlo a nuestra vida. Que podamos guardar todos tus mandamientos y de manera también especial, el dedicarte el día sábado como lo has establecido a través de tu palabra. Señor, bendice a todos nuestros amigos y ayúdanos a vivir siempre cerca de ti. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eber, tal vez antes que te despidas, recordarle a nuestros amigos que cerca de su casa hay una iglesia que los sábados ofrece un culto a Dios. Busque esa iglesia, sea parte de la familia que respeta este mandamiento y preparémosnos juntos para el cielo. Gracias, Pastor. Qué linda invitación, amigos. Esperamos poder aprovecharlas. Nos despedimos. Hasta mañana. Con la bendición de Dios. Gracias, Pastor.